Música Va a estar siendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Es el sabor salado de nuestro Dios Voy a viajar a un mundo que no conozco Él se llama tristeza y solo va Va a estar siendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Quiero llevarla siempre con mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor te da con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Pues se llama tristeza y solo va Va a estar siendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Va a estar siendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Va a estar siendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará ¡Gracias!